Antes de que Belle Delphine se volviera tendencia por vender agua de chica gamer que básicamente era el agua de la tina en donde se bañaba y lo hacía a 30 dólares el envase. Antes de que Belle Delphine se convirtiera en una de las mejor pagadas en la plataforma de OnlyFans, antes de que anunciara por todos lados que en navidad iba a subir su primer video no por a su cuenta de OnlyFans. Antes de que Belle Delphine fuera acusada por hacer apología del secuestro y las violas por unas fotografías que subió en Twitter, Belle Delphine explotó en línea a través de sus provocativas imágenes y videos de cosplay y sus videos únicos y diferentes en TikTok. Usó comida y disfraces para crear una personalidad en línea que le ganó cerca de 3 millones de seguidores en Instagram en un corto periodo de tiempo. Y estaba en más de 4.5 millones de seguidores cuando su cuenta fue borrada por romper los lineamientos de la plataforma. Pero no son los números en las redes sociales los que han llevado su fama a un nuevo nivel, sino la controversia que la rodea. Y después de que dejó YouTube por casi un año, regresó con un video musical inspirado en 6ix9ine en donde anunciaba que tenía su cuenta en OnlyFans y unos meses más tarde la mujer está haciéndose millonaria gracias a esto. Y en este video hablaremos de todo esto y más. Que onda mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Belle Delphine antes de la fama. Y es que creo que con la controversia que esta mujer desata, todo el mundo quiere conocer un poco más acerca de su vida. Y justamente eso es lo que voy a intentar hacer en este video que espero que les guste. Y en vista de que según ella misma está ganando alrededor de un millón de dólares al mes, estaba pensando en que también podríamos hacer el video de la lujosa vida de Belle Delphine. Si eso es algo que les gustaría ver, dejen emojis de dinero en la parte de los comentarios y vayan a nuestro Instagram oficial a votar por este video. Y si muchos de ustedes lo quieren, pues yo me encargo de lo demás. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. El nombre real de Belle Delphine es Mary Belle Kirchner y nació el 23 de octubre de 1999. O sea que al momento de esta grabación tiene 21 años. La historia cuenta que en realidad nació en Sudáfrica, pero luego se mudó a Londres, Inglaterra. En cuanto a sus padres, la única información con la que contábamos era la que ella cantaba, slash, rapeaba en el video musical de I'm Back, en donde dice, ¿Quién se arrepiente de mí? Mi madre, pechos pequeños, trasero grande y sin papá. Pero en la entrevista que le dio a H3 Podcast, dijo que su papá realmente no estaba en su vida porque ella lo repudiaba. Y la relación es prácticamente inexistente. A pesar de eso, aparentemente Belle tuvo una infancia bastante linda y tranquila. Al crecer en Sudáfrica, Belle disfrutaba de pasar el tiempo afuera y de hacer actividades lejos del internet. Después de los 9 años fue que se mudó a Inglaterra. Ahí se cambió de escuela un montón de veces y a los 14 o 15 años abandonó la escuela para siempre. Se salió de casa de su mamá y se fue a vivir en una casa compartida. Y para solventar los gastos tenía más de un trabajo, como mesera, en una cafetería y de niñera. Al crecer Belle Delphine tenía una pasión por las artes. Amaba pintar, dibujar y diseñar. Pero también disfrutaba de DDLG. Según el diccionario urbano, DDLG es un juego de roles en donde una persona es el cuidador o papá y la otra es la persona indefensa e infantil. Aclara que no es una relación real entre un padre y un hijo. Miren, lo único que yo sé es que es muy probable que este video me lo desmoneticen. La foto más antigua que pudimos encontrar de Belle en internet es de Twitter en 2012. Ahí era una chica normal publicando fotografías, tuiteando acerca de dormir en los fines de semana, de su amor por las Pringles y de cómo estaba preparándose para Navidad desde Halloween. Ahí también nos reveló que era súper fan de Shane Dawson. Pero como buena hija del internet, disfrutaba de ver videos raros en línea y de publicar sus extraños pensamientos. Todo el tiempo le ha llamado la atención cosas como la moda, especialmente la kawaii, y todo empezó con ella tomándose fotos de ella misma. Su primera foto en Facebook es de 2013 y su primera selfie documentada en Instagram fue en 2015. También están estas fotografías que compartió en Twitter en donde dice que tenía 15 años. En 2016 empezó su canal de YouTube y sus primeros videos eran súper inocentes. Pasaron dos años antes de que Belle comenzara a publicar imágenes de cosplay más intensas, las cuales comenzaron a crecer aún más sus fanáticos en línea. 6 meses antes de ser 18, creo que era cuando estaba pensando que esto es algo que voy a hacer para mí ahora, y experimentar con eso y ver cómo funciona. Empecé un patrón y sí, empezó de ahí. Grupos en línea también comenzaron a analizar lo que era real y lo que era mentira y llegaron hasta los brackets diciendo que a pesar de tener una sonrisa muy derecha y parejita, usaba los brackets de manera temporal para poder verse más joven. Otra controversia para Belle fue cuando comenzó a hacer estas caras. Esta cara tiene un nombre en japonés, Ahegao, que espero haber pronunciado decentemente o algo así. Este término es usado para describir una expresión que normalmente es dibujada en el anime japonés y que tiene que ver con referencias sexuales. Gracias a esta cara y el video que subió haciéndola comenzó a explotar y ahí fue cuando vio una oportunidad de donde agarrarse para hacer una carrera. Y pum, PewDiePie la usó en su miniatura en noviembre de 2018 dándole más atención a Belle. Gracias Belle Delphine, muy genial. Ahora puedo usarla en el thumbnail para millones de extra vídeos. Gracias Belle Delphine, es una bendición. Después de toda esta exposición, sus cuentas de Patreon y Snapchat Premium le permitieron monetizar toda esta nueva audiencia. ¿Pero qué ofrecía en su cuenta de Patreon? Por $1 daba las gracias, por $5 tenían acceso a contenido detrás de escena, por $25 al mes les daría fotos exclusivas, por $50 al mes les daba acceso a su cuenta de Snapchat privada personal, que en ese momento era su red social más traviesa, y por $2,500, Belle dice que ni siquiera puede pensar en una recompensa para cualquiera que done a ese nivel. Pero que hablaría directamente y llegaría a un acuerdo con quien done esa cantidad. Y había más de uno que estaba listo para intentarlo. Por ejemplo, el youtuber Pyrocynical le pagó $3,000 dólares. Podría explicarle por qué estoy haciendo la transacción si necesitas. Oh, no. No. No, 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 no. No. Puedes decirme si quieres. Básicamente, yo coge un canal de YouTube y voy a pagarle a jugar un videojuego conmigo como broma. Ahora, suena increíblemente triste. Ok. Ese video obtuvo más de 6 millones de visitas. Después, llegó el agua de Chica Gamer que la super viralizó. O sea, se volvió un tema. Y cada persona usaba esta agua para diferentes cosas. Uno lo usó en su mac and cheese y otro se la puso en su vaporizador. Y así, varios. A mediados de febrero de 2019, se rumoraba que Belle había muerto debido a una publicación de Instagram donde decía, desliza el dedo hacia la derecha para recibir un anuncio mío. Y el siguiente video era de ella bailando una canción con una letra inquietante. Pero como sabemos, Belle Delphine está viva y está bien. Aunque durante su tiempo fuera de las redes sociales, fue encarcelada por supuestamente haber grafiteado el auto de una persona que se había robado su hamster. Pero al final, logró recuperar a su mascota. ¿Qué tanto de todo esto es verdad o ficción? Bueno, siento que con Belle Delphine no se sabe a ciencia cierta, pero desde que empezó a realizar entrevistas y podcasts, creo que la gente ha tenido la oportunidad de conocerla más y darse cuenta de que en realidad es una master de los negocios. Porque sí, todo lo vende, pero lo hace muy bien, porque la gente sigue pagándole lo que pide. Y eso es a pesar de su más reciente controversia en Twitter en donde publicó unas fotografías que hacían apología del secuestro y las violaciones. Belle jamás se disculpó por estas fotografías y esto fue lo que declaró, no hay nada de malo en disfrutar de roles de poder y BDSM cuando es consensual. Creo que decir que porque disfruto de no consentimiento consensuado promueve la violencia es lo mismo que el argumento de que la violencia en los videojuegos promueve la violencia. Y creo que tiene un punto y si no les gusta lo que publica, no la tienen que seguir. También creo que la mujer es realmente interesante. Ha sabido moverse, hacer que todos la volteen a ver y conseguir lo que se propone que creo que en este punto es volverse millonaria trabajando mucho en algo que disfruta. ¿Y el resto de la historia? Bueno pues supongo que Belle Delphine nos seguirá sorprendiendo con retos, hazañas o ventas virales. Pero voy a dejar su historia hasta aquí porque esto es antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Si fue así ya saben que me lo hacen saber dándole mucho amor. Si quieren que haga su lujosa vida ya saben que tienen que ir a votar a nuestro Instagram oficial y dejarme emojis de dinero en la parte de los comentarios y nosotros nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!